¡Ja, ja, ja! ¡Realmente eres fantástico! ¡Ahora déjame devorarte! ¿Por qué no devoras esto? Me das tanto asco. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú me bordiste? Sabes que así como intestino de pescado a punto de pudrirse. ¡No te soltaré jamás! ¿Crees que me lastimarás? Después de todo lo que he vivido. ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te despartizaré por completo! ¡ niż üç! ¡Joscho! ¡Lanex! ¡Vamos! Y ahora ¡Es mi turno! 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 ¡958! No olvido que intentaste devorarme. No tienes derecho a quejarte. No te importará si te como. ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno!